¿Qué pasa guerreros? Estamos otra vez en la cocina. Lugar favorito. En el vídeo de hoy vamos a volver a hablar de dieta, de alimentación. Como tengo que hacer la compra, vamos a ir primero a Mercadona, que cuando tengo que hacer una comprita un poquito así más grande, la verdad que me gusta bastante porque tienen productos muy variados, tienen algunos productos fitness digamos muy buenos. Y hoy vamos a ir a comprar, así que ¡vamos! Bueno, como os he dicho, ya está comprita hecha. Tenemos para un par de días, digamos, una semana más o menos. Y hoy os vengo a hablar de los productos que más me gustan de Mercadona. Los mejores productos, en mi opinión, que tiene Mercadona. Si este vídeo os gusta, lo puedo hacer en otros supermercados donde hay diferentes productos que también me gustan mucho, ¿vale? Aunque Mercadona como es lo más típico, digamos, y la verdad que su variedad es muy amplia, pues bueno, hoy me he decidido a hacer lo de Mercadona. Al igual que también puedo hacer un vídeo de los productos que son una... Porque también los hay, que te venden como que son sanos, que no tienen azúcar, que son fitness o lo que tú quieras, pero que son una porquería. Entonces, eso sí que es una cosa muy interesante. Si os gusta, dejádmelo en comentarios, dejadme un like, que ya sabéis que siempre me ayuda muchísimo a saber que os gusta y me anima a seguir dándole caña a los vídeos, seguir mostrando rutinas, entrenamientos, dietas... Así que, vamos al lío. Vamos con el primer producto. Claras de huevo. Ya os dije en el vídeo de la receta del bollo, que si no lo has visto, pincha aquí porque te puede salvar la vida. Para mí, el mejor alimento, sin duda, son las claras de huevo o los huevos. Esto lo que pasa es que es más rápido y más sencillo de preparar, más que andar partiendo huevos, separando claras. Entonces, para mí, si tuviera que elegir un alimento de todo, me quedaría con las claras de huevo, porque tienen un valor nutricional de los mejores, tienen una proteína de las mejores y se pueden preparar 100.000 comidas con esto. Es increíble, la verdad, yo cada día lo flipo más. Entonces, clara de huevo de Mercadona, la verdad, producto número uno, muy bien de precio, comparado con otros supermercados. Y ya sabéis, un montón de recetas. Ir a ver el bollo, te aseguro que te va a gustar y mil más que subiré. Segundo producto, los famosos yogures de proteínas. Los hay de tres sabores, han sacado uno nuevo. A mí, personalmente, el que más me gusta es este de arándanos. Hay que tener en cuenta que tienen trocitos dentro, ¿vale? Este y el de fresa. Entonces, hay gente a la que le gusta mucho, como a mí, y hay gente que los odia a muerte por tener esos trozos. Depende de cada uno. El último de mango, me parece que es, está muy bueno, ¿no? Y ese sí que no tiene trozos, ¿vale? Yo creo que lo han hecho pensando un poco en la gente que no le gusta. Hablemos de los macros, ¿vale? Por cada yogur, digamos que tienen 5 gramos de azúcar. No es que sea poco, pero tampoco que sea mucho. O sea, para tomarte un yogur o dos, bueno, tienen 64 calorías, que eso sí es muy poquito, y tienen 10 gramos de proteína por yogur, ¿vale? Yo, en mis preparaciones, no te voy a decir que lo suelo meter, porque no es un alimento que suela comer, la verdad, no por nada, sino por que no, ya está. Pero sí que lo suelo recomendar a mis clientes, porque a una persona que no está habituada a hacer dieta, siempre le va a gustar comer algo dulce, a lo mejor en las meriendas, en los desayunos, y no siempre estar comiendo que si tortilla, pavo, atún, por eso os he dicho que yo es algo que no suelo usar, porque a mí me da igual y estoy acostumbrado, me gusta, y no tengo problema en merendar filetes de pollo, la verdad. Entonces, como merienda o como desayuno, es una opción muy buena, porque están buenos, es una cosa dulce que te va a gustar siempre. Tienen 60 calorías cada uno, que es muy poco, tienen un poquito de azúcar, pero muy pocas calorías, como repito, y tienen mucha cantidad de proteína. Dos yogures, que es lo que yo suelo recomendar a mis clientes, tienen 20 gramos de proteína. Para que tú te hagas una idea, un paquete entero de pavo tiene alrededor de 15, 16, 18, dependiendo un poco de la cantidad de pavo que tenga ese paquete, ya lo hemos hablado. Así que, para que os hagáis una idea, un gran aporte de proteínas, muy rico, y para variar. Siguiente producto, este sí que es el más clásico, que lo habréis visto mil veces. El famoso queso batido 0%, si lo has probado, pues ya sabes lo que hay, ¿vale? Es un yogur, yogur digo, porque en verdad pone queso batido, pero para mí es como yogur, un poco más espeso, pero sabe a un yogur natural. Es un muy buen alimento, también muy bien de precio, porque viene medio kilo, y vale, me parece, un euro veinte, cosas así. Puedes hacer dos buenas comidas con esto, entonces está bastante bien. De macros, pues por cada 100 gramos tiene 3,5 gramos de azúcar, tiene un poco menos que los yogures, y tiene 8 gramos de proteína, un pelín menos que esto. Entonces, como alternativa, pues esto es mejor, ¿vale? Esto es mejor que esto. Pero, bueno, obviamente te van a gustar más los yogures porque están más dulces. Ahora, al queso batido yo a veces le añado edulcorante, o le puedes añadir fruta, le puedes añadir cereales. Yo es un alimento que me gusta mucho, este sí que lo consumo bastante más, y eso, como te digo, realmente pone queso, pero lo tendría que llamar yogur fresco batido, porque de queso no tiene nada. Es un poco agrio, así que, bueno, si no lo has probado, te recomiendo, este es un buen producto, tanto para ganar masa muscular, como para perder grasa, porque tiene muy pocas calorías. Por cada 100 tiene 46, por cada 100 solamente tiene 46 calorías. Entonces, si te comieses la mitad, estarías consumiendo unas 120 calorías, y estarías comiendo 16, unas 18 de proteína, que está muy, muy bien. También, repito, puede servir para variar una comida, de comer tanto pavo, atún, comer pollo, pues puedes meter un queso batido, una cantidad, pues lo que os hablo, la mitad, por ejemplo, está bien, con un poquito a lo mejor de, dependiendo, ya sabéis, esto es así, siempre del objetivo de cada uno, del peso, de si quieres ganar masa muscular o perderla, es una cosa muy amplia. Yo hablo en general, le puedes añadir frutos secos, le puedes añadir fruta, le puedes añadir cereales, es una muy buena opción. Siguiente producto, y encadenando con el queso batido, sacarina líquida, que yo esto lo añado al queso batido, un poquito, ¿vale? Porque la sacarina no hay que abusar de ella, es un producto que no tiene calorías, no suma a la dieta, pero no digamos que sea lo óptimo para tu salud, y no debes abusar. No pasa nada, pero no se debe abusar. Yo le echo un poquito al queso batido, y te queda un sabor como a yogur edulcorado, que le queda de lujo. ¿Por qué te enseño esto? Bueno, lo hay en todos los supermercados y de todas las marcas, y aunque parezca una tontería, a mí este es el que más me gusta. El del Hacendado. Mercadona. Mercadona. ¿Vale? Este es el que más me gusta. Porque luego he probado otros en el Ahorramás y no sé qué, pero el dulzor que deja es diferente, y este es el que más me parece como si fuera al azúcar. Entonces, bueno, pues otro producto recomendado. Bueno, siguiendo con el tema de las proteínas, vamos con otra opción nueva, que la verdad que es una buena idea. A esta gente se lo curra, se ve que venden bastantes productos y cada vez le dan más al coco, y a nosotros nos viene... Esto es la versión portátil y líquida, digamos, de los yogures de proteínas. Además, un batido de proteínas, por así decirlo, no es igual porque esto es una asimilación lenta, porque está hecho con exactamente leche desnatada, lactosa, proteína de leche, leche y más leche. Es decir, la leche tiene una asimilación lenta en el organismo y por eso te digo que no puede ser un sustituto de un batido de proteína, ¿vale? Pero, quitando eso, sí que puede ser un desayuno, una merienda o una comida rápida muy buena, porque este botecito de 350 gramos tiene exactamente 180 calorías, lo cual está bien, no es exagerado. Tiene un gramo de grasa, que no es nada, tiene 16 gramos de azúcar, que bueno, eso sí es un poquito elevado, por eso es una cosa que no se debe abusar de ella. Pero bueno, y tiene 25 gramos de proteína, que eso sí es muy elevado. Lo que te digo, un buen producto, está muy bueno, te puede salvar en ocasiones, pero no se debe abusar, no debe ser una cosa que uses a diario, porque tiene bastante azúcar, aunque no hay excesivas calorías. Yo lo uso a veces, incluso cuando estamos en la calle y me falta una merienda, no puedo comer nada, en vez de comer cualquier guarrería, le he dicho a Patrio, llevamos un momento al Mercadona, que voy a pillarme un yogur de este y no sé qué, y me meto la cantidad de proteína necesaria en ese momento, sin tener que guarrear ni comer, ¿vale? Entonces, es una buena opción, como te digo, no abuses de ella, tiene bastante azúcar, pero sí que a lo mejor tener un pan en la nevera para ese día que no te ha dado tiempo a prepararte nada, que te tienes que ir corriendo al trabajo, que no puedes desayunar, pues es una muy buena opción para no comer las retinas. Bueno, y ya habéis visto que cosas con proteínas hay muchísimas en Mercadona, como os digo, debe ser unos productos que venden mucho, todos los que entrenamos y practicamos cualquier deporte, me parece que los consumimos bastante, ellos lo saben y le están dando mucha caña, cosa que agradecemos. Siguiente producto, que está bastante bien. Gelatinas 0% azúcar. Ojo, porque no todas las gelatinas son iguales, hay algunas que tú te vas a creer que te sirven y no te sirven. Tienes que ver que sean sin azúcar y tienes que ver el cuadrito que ponga 0 azúcar. Esta tiene por cada 100 gramos una caloría, es decir, que hago esto y la he quemado, ¿vale? Te puedes comer 6 y tienes que hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya las he quemado. Así que, es un buen alimento. Obviamente no aporta nada, ¿vale? Es una caloría, no te puede aportar nada. Los ingredientes son agua, estabilizantes y mierda, así colorante y edulcorante. Entonces, no es que sirva como alimento, sirve como un quita antojos, como un postre, como para después de cenar, para después de comer. En ese momento que terminas de comer y dices, fua, necesito chocolate, necesito un postre, pues mira, te coges una gelatina o dos, te las comes y ya está. A mí me sirve bastante y sobre todo lo que te digo, como un quita antojos, incluso por la noche, a veces antes de acostarte, en esas horas que estás viendo la tele y dices, buf, y te llama la nevera, ¿no? Como que te llama, pues me como un par de gelatinas y con eso me sacio. Pero como te digo, importante que sean cero azúcar, porque hay otras que sí que tienen azúcar y son una porquería. Y siguiendo con las gelatinas, tenéis estas, que yo ya la tengo abierta, que las hay de varios sabores. A mí la que más me gusta es la de fresa, sale más barato que esas, lo único que la tienes que hacer. Entonces, si eres un poquito torpe, digamos, en la cocina o un baguete, pues entonces cómprate esas que vienen estas. Si no te importa pasar, que se tarda un minuto en hacer y lo único que la tienes que dejar en la nevera a que se enfríe, pues te aconsejo que pilles esta. Como ya te he dicho, tiene cero por ciento azúcar, importantísimo, ¿vale? Diez calorías por porción, o sea, nada, una miseria. Misma utilidad, yo la utilizo para quitarme antojos por la noche, en una merienda, en un postre, por añadir una comida que no tiene calorías, dulce y que me sacie. Ese es el objetivo de esto. Como te he dicho, hay varios sabores, a mí este es el que más me gusta. Vienen sobrecitos para hacer, me parece que vienen dos, y sale una buena gelatina. Yo la meto en un tupper y me sale una cosa así, bastante grande. Recomendado. Otro buen producto que me gusta bastante, más que los que encuentro en otros supermercados, es este. Infusiones de cola de caballo. Tienen un sabor como un toque a limoncito, que por lo menos le da para que no te sepa a mala hierba. Y te puede ayudar a perder líquidos. No es mágico, eso hay que tenerlo en cuenta, es una cosa que no es mágica. Pero sí que te va a ayudar a perder líquido y te va a ayudar a beber más agua. Entonces, cuando empiezas a entrenar, o a lo mejor es una época de definición así, más fuerte, o eres una persona que crees por tu forma que vas a tener más retención de líquido en la tripa, en las piernas, en las caderas, pues puede ser una buena opción que empieces a entrenar, que empieces a hacer dieta lo primero, y que a lo mejor añadas un par de sobrecitos de cola de caballo al día. Como te digo, no es algo que es mágico. No te lo vas a tomar y de repente vas a estar finísimo, o finísima. Pero sí que te puede ayudar. Y te va a ayudar también a beber más agua y a saciarte, porque esto calentito, quieras que no, te lo vas bebiendo y te quita un poco el hambre. Entonces, por todos esos motivos, es un buen producto que puedes añadir en tu dieta. Y vamos con los últimos. Este de aquí, que ya lo tengo también medio abierto, que por eso no lo he comprado, a ver, porque esto dura la leche. Harina preparado para elaborar pizzas. Esta es la misma que utilicé en el vídeo de los gofres, que si no lo has visto, te lo dejo por aquí, porque también te lo puedes gozar haciendo gofres y tortitas con esta harina. Entonces, yo lo utilizo, más que también para gofres y tortitas, para lo que pone, obviamente. Para hacer pizzas. Pizza. ¿Cómo lo decís vosotros? Pizza, 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 pizza. Pues yo digo pizza. No sé lo que he dicho antes, pero me da igual, porque está en mi canal. Así que, yo lo utilizo para hacer pizzas, que es lo que pone aquí. Y está muy buena. Sale una pizza. Ahora digo ocho pizza. Una pizza. Muy buena. Os enseñaré cómo hacerla. Sí, pero otro día. Ah, bueno, yo os iba a decir que tiene de especial, porque es un elaborado, pues porque viene con una cantidad de levadura ya mezclada. Entonces te ahorras el tener que coger harina, levadura, una cantidad de no sé qué, tal, tal, tal. Viene bastante fácil, pero como os digo, en otro vídeo os voy a enseñar a hacer una pizza, que vais a flipar. Y ya último producto que os he dado la vara, ¿vale? Os he hecho la lista de la compra enterita. Entonces, último producto. Os lo iba a enseñar todo cerrado, pero es que hay algunos que como os lo compré hace un par de días. Tomate tamizado. Realmente no es como el tomate frito, porque el tomate frito lleva azúcar, lleva aceite, lleva sal, lleva de todo. Bueno, tomate ya también, pero incluye un montón de calorías que no deberías añadir, porque tú cada vez que te haces un plato de arroz, un plato de pasta, y le añades tomate frito, estás metiendo muchas calorías extra que cuentan, ¿vale? Entonces, esta es una buena opción. Tomate tamizado es la misma textura del tomate frito, pero solamente lleva tomate. Entonces, ahora voy a leer las... ¿Los ingredientes? ¿Dónde están? Pues venga, los ponen los ingredientes. Cachi, se llama mal. Puré de tomate categoría esta. Ah, sí, ingredientes. Tomate tamizado y ácido no sé qué, ácido acítrico. O sea, ya está, tomate, ¿vale? Entonces, esto es lo bueno. Es un tomate frito, sin ser tomate frito, solamente el tomate con esa misma textura. Calorías por cada 100, 35 calorías y 3,8 de azúcar, que es lo que normalmente tiene el tomate. ¿Por qué te digo que es muy bueno? Porque esta es la manera de añadir ese tomate frito a tus platos sin añadir tantas calorías. Yo lo que hago es, por ejemplo, a un pescado, a un tomate, a la pasta, le añado este tomate, le añado un poquito de sal, le puedes meter un chorrito de aceite, orégano, y haces una salsa que te va a quedar de lujo y quitando un montón de calorías y quitando un montón de mierdas y solamente tomando tomate y lo que tú le añadas. Así que es una muy buena opción. Deja de comprar tomate frito porque es una porquería. Incluso el que pone que tiene menos azúcar, tampoco. Compra este y hazlo tú. Y eso es todo, ¿vale? Estos son los productos que, en mi opinión, más merecen la pena de Mercadona. Habrá más o no lo sé. Yo tampoco me paso la vida en Mercadona viendo a ver qué productos nuevos salen. Yo te digo los que yo suelo consumir, los que yo suelo recomendar en mis dietas y elecciones que puedes hacer para facilitar tu dieta, tanto sea de perder peso como de ganar masa muscular. Ya has visto que hay productos con mucha proteína, hay algunos que no tienen apenas calorías, otros que te ayudan a perder líquido. Entonces, sirven para todo siempre y cuando lo ajustes a tus necesidades, a tu cantidad, como os digo siempre, y bla, 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 bla. ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dar un like, un me gusta, coméntame, dime qué te ha parecido porque eso, como te he repetido antes, me ayuda muchísimo a seguir haciendo vídeos y a darle caña. Si te ha gustado y quieres que haga un vídeo de los peores productos de Mercadona o quieres que haga un vídeo de los mejores productos del Carrefour, del campo o de donde te dé la gana, déjamelo también y así pues le daré caña y seguiré haciéndolo. Y por si todavía no me sigues en Instagram, aquí lo tienes, vete a verlo porque ahí subo siempre mis entrenamientos, os enseño platos con este tipo, con estos alimentos y con otros os enseño ideas de lo que yo como, qué hago cada día, desayuno, merienda, no sé qué. Entonces, bueno, vete a verlo, sígueme allí y así también podemos estar en contacto porque respondo a todo el que me pregunta si tienes cualquier duda o tanto por estos comentarios de YouTube o por Instagram te voy a responder encantado de ayudarte. ¿Y qué más? ¿Qué raquero? Y nada más. ¡Hala! Así que esto es todo, guerreros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Tararara! Eso que le den por culo. Mimo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.